Es 2024 y acabas de pedir un robotaxi directamente de tu aplicación de Tesla Network. En pocos minutos llega un automóvil completamente autónomo a tu ubicación. Te subes al carro y el asiento del conductor se encuentra vacío. No más silencios incómodos. Y más importante, tu robotaxi ya sabe tu destino. Y todavía incluso más importante, sabe cómo llegar por sí solo. Esto es una parte de lo que Elon Musk le ha apostado los últimos años con Tesla y su tecnología de autopilot. Que en pocas palabras es un software que le permitirá al automóvil poder conducirse completamente solo. Sin necesidad de contar con un piloto humano. Uber, conductores humanos, eso es cosa del pasado para Tesla y sus robotaxis. Estamos a tan solo un año de poderlo ver en acción. Pero ¿cómo es que llegamos a esto? En verdad mi auto se va a conducir completamente solo. Los métodos de transporte del ser humano siempre han evolucionado desde nuestra mera existencia. Siempre ligados al éxito y progreso de nuestra nación y su futuro. ¿Quién imaginaría que lo que empezó con la invención de la rueda llevaría a que en el futuro la rueda se manejara sola? De pasar de carros jalados por animales domesticados a tener nuestro propio automóvil que conduzca solo parece una maravilla de ciencia ficción en nuestra propia realidad. Y como siempre sucede en la tecnología, algo nuevo o inventivo va a venir a irrumpir con lo que ya estaba antes. Y no te vayas tan lejos, tan solo el caso de Uber. Cuando Uber fue pensada por sus creadores Travis Callan y Garret Camp, en el 2008 se pensó como un servicio que cubriría una necesidad y una respuesta natural contra el monopolio del taxi tradicional. Algo que es sorprendente es que el concepto de taxi existe desde los 1800s y básicamente se había mantenido igual desde entonces. Y desde su lanzamiento oficial en el 2011, Uber se había posicionado como un disruptor del taxi tradicional, renovando un sistema que lo ocupaba. Para junio del 2018, Uber había logrado sus 10 mil millones de viajes con presencia en más de 21 países y 5 continentes. Sin duda, Uber logró satisfacer una necesidad con su servicio durante estos años. Pero el futuro ya no pinta así. De caballos tuvimos que saltar a los carros con motor. Y ahora de Uber tenemos que saltar al siguiente paso tecnológico. Tesla y sus robotaxis en la network. Como sabemos, las aventuras empresariales de Elon Musk siempre han tratado de innovar y presentar productos que hagan un cambio progresivo en nuestra tecnología. Bueno, excepto con Twitter. O X, ahora que se llama. Esa es otra historia. Y bastante entretenida si me preguntas a mí. Mira, así está la cosa. El más reciente objetivo de Musk dentro de Tesla es aprovechar la información recuperada de todos sus automóviles que actualmente existen y se manejan a diario para generar una red neuronal de información que entrena la ida del robotaxi. Es algo así como si todos los autos de Tesla estuvieran conectados y aprendieran uno del otro para manejar mejor y aprender los errores. La verdad es que esto no suena nada a Skynet. Solo espero que el día que los robotaxis se revelen la tarifa no sea muy alta. Este proyecto de Musk ha existido desde hace ya 10 años, haciéndose público desde el 2013 y poco a poco se ha ido revelando durante los años. El sistema de Tesla, de acuerdo a su página web, consiste en tres paquetes importantes. Empezando por el Autopilot, el cual consiste en dos. Traffic Aware Cruise Control y Auto Steer. El primero, siendo un sistema que permite regular la velocidad de tu carro de acuerdo al tráfico alrededor. Y el segundo ayuda a guiar automáticamente el volante. La versión enhanced o mejorada para los que no saben inglés, incluye las características anteriores y añade navegación, cambio automático de carriles, autopark y smart summon. Que consiste en que el carro podrá navegar espacios complejos maniobrando si es que es necesario. El último, pero paquete más completo, es el que todavía se encuentra en beta. Y Musk planea que para el 2024 sea una realidad completa. El Full Self Driving Capability. Esta versión más completa incluirá Traffic and Stop Sign Control, lo cual haría que tu automóvil pueda identificar señales de alto y semáforo. Así como el automanejo de calles de ciudad anunciado en su página web como próximo liberarse. Cabe destacar que en la página oficial de Tesla recalcan en varias instancias que esto no convierte tu carro en autónomo todavía. Y que todavía requieren interacción del conductor para manejar correctamente. La meta del 2024 para Elon Musk y su flotilla de robotaxis es algo ambiciosa, ya que no solo debe cumplir con las capacidades anunciadas propias, sino también debe cumplir con los 5 niveles de autonomía impuestos por la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros de Automoción. Para los que no sepan qué rayos es esto, básicamente es una norma hecha por ingenieros para indicar si un vehículo es realmente autónomo, siendo los siguientes. Nivel 0 no cuenta con ningún tipo de automatización. Nivel 1 hay asistencia al conductor. Nivel 2 automatización parcial. Nivel 3 automatización condicional. Nivel 4 alta automatización. Y nivel 5 automatización completa. Cabe destacar que en los niveles 0 a 3 el conductor si bien es apoyado por la tecnología para manejar en cierta forma automatizada, todavía en estos niveles el conductor no puede soltar totalmente el volante y debe permanecer sentado en el asiento del conductor en caso de cualquier emergencia. Desde el nivel 4 el conductor podría no intervenir en las situaciones de emergencia del vehículo y se espera que el automóvil resuelva cualquier necesidad que se le presente o reto durante el camino. Dentro de este nivel todavía el conductor puede tomar el control del vehículo manualmente. Donde se pone futurista y complejo es ya dentro del nivel 5. Todavía ni en producción para público, apenas teórico alineándose para el futuro. Es que no requiere ninguna intervención manual del conductor humano. Incluso se pretende que este tipo de vehículo de este nivel puede usarse sin necesidad de pedales o un volante. Uno se podría meter a un automóvil nivel 5 y solo sentarse sin preocuparse de nada hasta llegar a su estilo. Pero algunos piensan que para llegar a esto todavía faltan unos años, incluso al final de la década. De acuerdo a Marcus Schaffer, el jefe de tecnología de Mercedes-Benz, él dice que Carros privados nivel 4 absolutamente es algo que veo en el futuro y que son realizables para el 2030. Hasta el momento Mercedes-Benz ha logrado sacar el primer automóvil con aprobación de la SAE al nivel 3. Con planes iguales para el 2024. Este sistema estará disponible para las clases EQS y S. Aunque solo está aprobado por el momento para su uso en Nevada en Estados Unidos. Recordemos que todavía este sistema necesita de un humano en el área de conductor para ser completamente seguro. Ya que necesitaría intervención del piloto en situaciones de emergencia. La versión más reciente del software de Tesla de Full Self Driving cae en un nivel 2. Y ha permanecido así durante unos años ya. Y esto puede que te caiga por sorpresa. ¿Cómo Tesla, la empresa que se ha desvivido por innovar, tan solo llega a nivel 2 en autonomía? ¿Y así piensa derrocar a Uber? Pues así como todo, esta es otra de las estrategias de Elon Musk. Cuando incorporas una de estas tecnologías, tiene que ser probada, regulada y aprobada para que la puedas lanzar al mercado. Musk logró engañar a los reguladores para lanzar sus autos bajo un nivel 2. Cuando en realidad se estima que llegan hasta el nivel 4. Así es, algo que Mercedes-Benz sueña que pase hasta el 2030. Así con esto, Musk evita todo el dolor de cabeza y retrasos de producción que pueden causar el pasar por las regulaciones. Pero lo que no vas a creer es que recientemente en Shanghái, en una conferencia de inteligencia artificial, Elon Musk afirmó que está muy cerca de lograr el nivel 5. E incluso asegura que lo pueden lograr antes de que acabe este año. Lo cual seguiría con sus planes de producir en masa su flota de robotaxis dentro de su Tesla Network. Y ofrecer un servicio que podría derrocar a Uber. Nivel 5 este año, ni en los sueños de Mercedes-Benz lo vieron venir. Algo anda mal. La ventaja que Tesla tiene es que todos sus carros vendidos desde el 2016 van a ser capaces de obtener este software en forma de suscripción. Uno de los problemas y mayores costos de Uber es el uso de conductores humanos, siendo aquí donde la compañía gasta más dinero en mantenerlo. La solución que ofrece Tesla no es la primera en desarrollarse. Pero si seguimos de cerca las palabras de Musk y esperamos su insight dentro de su propia compañía sea la correcta, al final de este año es cuando podríamos ver por fin en acción automóviles autónomos. Hablando de un nivel 5. Y sumado al existente uso de su red neuronal que analiza todos los Teslas y los comportamientos para la IA Full Self Driving Car, Elon Musk estaría teniendo una ventaja sobre sus competidores. Teniendo una IA que cada vez que más usuarios se sumen va a crecer y hacerse más inteligente. Y esperemos más exacta y más segura. Si te pregunto por qué la gente prefirió usar Uber y dejó al lado los taxis tradicionales. Las respuestas pueden ser variadas. Desde considerar Uber como un servicio más premium. Con mayor seguridad gracias a la información que proporciona de los conductores, tarifas más exactas y mayor accesibilidad. Desde el punto de vista de los conductores, Uber también representó una forma extra de ganar dinero sin tener que afiliarse al sistema de taxis y conseguir los costosos y famosos medallones, que funcionan como permisos para poder operar el taxi de uno. Uber presentaba una alternativa fácil y accesible para los conductores que quieran anotarse y trabajar con la compañía. Uber era lo nuevo, como en su momento fue la invención de la rueda y los carros jalados por caballo. Todavía el día de hoy, en pleno 2023, falta tiempo para poder decir que mi Tesla se maneja solo e inclusive genera dinero de forma automática siendo un robotaxi. Muchos inversionistas y compañías automotrices ven esto como el futuro. Incluso se estima que las puras suscripciones del programa de automatización serán un ingreso importante a futuro para todas las empresas que lo tengan. Es 2024 y acabas de pedir un robotaxi directamente en tu aplicación de Tesla Network. En pocos minutos llega un automóvil completamente autónomo a tu ubicación. Te subes al carro, el asiento del conductor se encuentra vacío y solo sonríes porque te acordaste de este video y piensas en qué será después para nuestro futuro como humanidad recordando la caída de Uber y el ascenso de Tesla. Ya no buscamos reinventar la rueda, solo queremos que la rueda se maneje sola. No olvides revisar este video y este video, estoy seguro que vas a aprender algo nuevo. Si te gustó el video, déjame tu like. Recuerda suscribirte si quieres seguir viendo más videos de tecnología y emprendimiento. Soy Luis 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 y nos vemos en el próximo video. Bye.